Este es un oficio, un oficio muy antiguo, que hasta el día de hoy es solo traspasado de maestro aprendiz. Ah, qué bonito. Es el arte de la marioneta de hilo. ¿Cómo comienzas con esto? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la marioneta? Yo empecé a hacer marionetas en Iquique hace prácticamente 20 años. En marzo de este año voy a cumplir ya 20 años de oficio. Y aprendí con mi maestro, que fue el Nicolás Vergara de la compañía Saltimbanqui. Ah, Saltimbanqui. Sí. Y él a su vez había aprendido con la maestra Marcela Chiape de allá de Valparaíso. Y así nos hemos ido como traspasando el oficio, ¿no? Ah. ¿Qué es lo que te hace ruido? ¿Qué es lo que te conquista de los teatros y marionetas? Realmente me cuesta como definirlo en palabras, en conceptos así como tan cerrados. Sí. Creo que cuando era chico no me gustaban mucho los títeres. Me parecía que subestimaban un poco a las infancias, ¿no? Con las temáticas, tal vez con la... No sé. Ah, de niño no te... No me gustaban. No. Y conocí la marioneta de hilo a los 17 años viajando. Por la primera vez que vi marionetas y me enamoré. Me quedé mirando ahí con todos los niños así durante días. Hasta que el marionetista me habló y me dijo, oye, ¿te gustan las marionetas? Sí, le dije, sí. ¿Y quieres aprender? Claro, le dije. Y ahí ya me enganché. Y de ahí le dije, ¿cuánto? Como un año entero así trabajamos juntos. Trabajé en dos obras de él, después trabajé... O sea, después montamos un espectáculo juntos y después empecé a viajar solito con un espectáculo callejero. ¡Suscríbete al canal! ¿Haces una puesta en escena? Claro, es toda una puesta en escena. La propuesta en la calle implica intervenir en un espacio público, digamos, no convencional y transformarlo en una pequeña, para mí, sala de teatro. A cielo abierto. Entonces hay que darle ciertos detalles, símbolos, signos que determinan ese espacio escénico. Entonces para eso pongo una cuerdita, que ahora hace poco la levanté del suelo, el sombrero, mi ruedo. El fondo, que son como los biombos del actor, ¿no? Bueno, que es súper importante. Igual tiene como cositos, pedacitos de cosas de distintos lugares. Esto viene de Madrid. Ah, bueno. Que lo estaban tirando a la basura en el Teatro Real y lo enganché ahí y me lo traje desde allá. Y bueno, y cada pedacito. Esta base me la encontré en un lugar, esto en otro. Esto es una maderita que tenía, que la forré. El bandoneón está hecho con pedazos de paraguas. Y es una marioneta, aparte de la marioneta que la maneja, ¿no? Sí. Tiene también sus movimientos y requirió también una investigación bien interesante. ¿Lo haces tú? Sí, pues. ¿Lo hiciste tú? Ese es el oficio del marionetista. No solo manejar los muñecos, sino construirlo. No solo manejar los muñecos, sino construirlo. No solo manejar los muñecos, sino construirlo. Porque, póngale que un 70% es lo que le doy yo, pero hay un 30% que es lo que se genera con el público, ¿no? Si no hay público, no se termina de concretar, digamos, el hecho. Claro. Si me das un segundito, voy a cambiarme el zapato. Todo esto tiene como varias partes, ¿no? En lo que es el vestuario también, que para mí es súper importante. Porque en el caso del marionetista de calle, sobre todo de calle, el cuerpo del actor también es parte del teatro. Sí. Y eso es una gran diferencia, que cuando uno tiene un teatrino, un retablo, que tapa, digamos, al actor, tal vez no es tan necesario, ¿no? Pero en este caso sí, y es súper importante que tu cuerpo sea parte de ese teatro y que a propósito tenga los elementos que tenga, que no haya nada al azar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tiene un nombre la marioneta? ¿Esta marioneta? ¿Le has dado un nombre? ¿Esta marioneta, decir? Sí, la que usas ahora cuando... Sí, se llama El Piojo Malevo. ¿El Piojo? Malevo. ¿Malevo? Malevo, sí. Los malevos son como personajes del arrabal porteño de Buenos Aires. Claro. Y de Montevideo también. Y son como de la bohemia artística, ¿no? Músicos, poetas, así. Y El Piojo fue un nombre que le puso mi hija. Ah, bueno. En verdad. ¿Cómo se lleva? ¿Tienes una hija? Tengo dos hijas. ¿Cómo se llevan tus hijas con el oficio de la marioneta? Bien. Les gusta, les gusta mucho. Aunque yo creo que actualmente en su adolescencia no deben estar pensando en hacer títeres. Creo que debe ser algo que lo tienen como medio descartado. Han visto tanto que... Que está. Pero bueno. Están haciendo música las dos. Se dedican a la música. Bien. Ahora sí voy a... Puedo destapar la marioneta porque... Necesito ese lugar para poder apoyar. ¡Cantar la marioneta! Esta es de las últimas marionetas que construí Me llevó casi tres años fabricarla Y ya llevo siete años manejándola Qué maravilla Y ha sido la evolución también del comando que me enseñó mi maestro La cruz horizontal, que se le llama Hay distintos tipos de cruces ¿Eso en relación a cómo la manejas? No, es la fabricación del control Hay otros controles que son así, verticales, semi-verticales y horizontales Este es horizontal, yo me dedico más que nada a este tipo de controles Entonces, esto ha sido la evolución, digamos, de los controles simples Y después de tener un montón de hilos, ahora tienen menos hilos Tiene como los básicos nomás, solo los necesarios ¡Gracias! 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 ¿Día bueno, día malo? ¿Día bueno cuando hay gente, día malo cuando no hay gente? No, no creo que ese sea el parámetro de evaluación Un día bueno puede implicar no ganar mucho dinero O sí Un día malo puede ser que no haya parado mucha gente Pero... O que haya parado mucha gente y que no haya pasado nada también Esto es una apuesta así como que se juega cada vez que uno sale detrás del retablo ¿Cachai? Este espectáculo dura seis minutos Entonces, tu oportunidad es en seis minutos De que suceda la magia Y ese es como mi parámetro, ¿no? Cuando deja de importar la excusa Y la persona deja de verme a mí y empieza a verse a sí misma Ahí es cuando sucede y funciona mi trabajo ¿Qué percepción tienes de la gente hoy día, de la gente que anda en la calle? Tú como un artista que está en la calle haciendo tu oficio Yo percibo mucha enajenación en general Pero también sé que no es así con todo el mundo O sea, hay mucha persona también que está dispuesta a contemplar A darse ese espacio de contemplación Que finalmente es lo que nos saca un poco del tedio De la dinámica enajenante Yo ni siquiera le echaría la culpa al celular O sea, creo que es una cuestión mucho más masiva Así como de... Para mí estos son lugares para habitar La calle es para habitar Y hay una diferencia entre quien transita en la calle Y quien la habita Las personas que habitamos la calle Nos conocemos, nos encontramos todo el tiempo Y en general todas tenemos ese tiempo Ese espacio como para poder contemplar lo que hace el otro Yo eso, por ejemplo, lo veo con los vagabundos La gente que trabaja vendiendo en la calle Todos se paran a ver lo que hace el otro Tienen tiempo para conversar Para conocer No así mucha gente que va a comprar, por ejemplo, solamente Va a hacer trámite y se va ¿Esos son los que transitan? Ellos son los que transitan Pero hay mucha gente que transita y habita la calle al mismo tiempo Entonces, sobre todo la gente mayor Los niños Los niños habitan cada espacio del que pisan Entonces, creo que es súper lindo Cuando el niño logra conectar con esto Y saca al adulto de esa dinámica Como alienante De tránsito Claro Y de repente se tiene que quedar Porque el niño se quiere quedar Y bueno, ahí sucede esa magia Que de repente se quedan mirando Y termina el espectáculo Y siguen ahí mirando Escucha, para mí eso es maravilloso Así como ya está Para mí con eso se pagó ¡Gracias! 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 Tú sorprendes a la gente con tu oficio ¿Te sorprende a ti la gente a veces? Sí, sí ¿Qué cosas te sorprenden del que habita O del que transita la calle? Sobre todo creo que sus miradas Sus miradas me sorprenden mucho Sus palabras a veces Cuando las palabras son así como sentidas Creo que hay mucha diferencia Entre un gracias Entregado así Con sustancia Con toda la esencia del gracias A un montón de plata Al final como que no es eso Y muchas veces yo me doy cuenta De cómo está disfrutando la persona Debajo de mi sombrero Porque yo veo su cuerpo Pero no veo muchas veces su cara Pero trato de leer ahí Leo sus manos La posición de su cuerpo Si están cómodos, si no Entonces ahí puedo leer Si puedo hacer una interacción con la persona O no Esa es como un poco La lectura que voy haciendo todo el tiempo Oye, me encantó escucharte Bueno A pesar de que lo tuyo es visual Sí, pero Si no Te agradezco mucho También tengo otras marionetas que hablan Sí Acá trabajo esto porque es muy pasajero Es difícil Tener la atención de la gente En un espacio tan Como de tan de paso ¿No? Bueno, ahí va Este es mi trabajo Gracias Por favor Y usted Gracias 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 Gracias